¿Qué es el delincuente de la morgue? Yo solo le rogaba al médico y le decía, cinco minutos quiero despedirme de mi papá, nada más. No me escucharon, le hablé, le rogué, le clamé como hija. Yo me quería despedir de mi papá, ¿qué hice? Tomé una decisión de sacarlo a mi papá de la morgue porque yo como hija no iba a dejar que me lo quemen a mi papá. Cielo es un perro, es un ser humano, es mi papá. ¿Cómo que lo quemen? ¿Quién te dice esto? Y ellos gritaban ahí porque nosotros tomamos una decisión de prender una goma fuera del hospital. Y ellos nos dijeron, bueno, entonces ustedes toman eso y nosotros lo vamos a quemar, ¿entendés? Y no es así, mi papá no es un perro para que me lo quemen. Agarraba, venía el asistente social, me daba una respuesta, me decía que no sé quién, no sé quién, no autorizaba porque él tenía COVID. Mi papá, él ingresó al hospital, él tiene arrimia en el corazón y no es justo que ellos vengan y le digan. Mi papá se puso mal acá, lo llevamos el jueves a las seis de la tarde, lo interna. Mi papá al otro día le dan el alta a las nueve de la mañana porque ellos lo querían meter en COVID. Y nosotros no dejamos, agarramos, lo trajimos a mi papá. Mi papá estaba sentado acá con nosotros, todo bien, comió todo. Mi papá con nosotros. En la tarde se tomó su vasito de leche. Un pan dulce se tomó mi papá a las seis, siete de la tarde. No recuerdo muy bien la hora. Y mi papá, a las ocho de la noche mi papá se puso mal, mal, mal. Que le agarró un preinfarto acá. Le agarró un preinfarto acá en mi casa. ¿Qué tuve yo? Yo como hija para que mi papá, por no tenerlo acá en mi casa, para que se termine una sola vez. Yo no quería verlo sufrir. Digo, bueno, en el hospital me lo van a salvar. En el hospital tienen todo para salvarlo. Pero no, ¿qué hicieron? Lo llevaron de acá, lo tuvieron ahí en observación. Le pusieron oxígeno, lo despilaron a mi papá. Salió la doctora Vargas, se hicieron las malas. Salió la otra, la zunzuneza. Se hicieron las malas, nos cerraban la puerta en la cara. Listo, nos dijeron que mi papá tenía COVID. Mi papá no tiene COVID. Mi papá se murió de un infarto, le dio un infarto. ¿Tenía otros síntomas él? No, mi papá no tenía nada. Mi papá, él ya viene de año. El médico me dijo a mí, yo le dije, mi papá tiene arritmia en el corazón. Y esto ya viene de hace mucho que mi papá tiene. Le digo, y él viene tratando, le digo, lo llevo tratando en la clínica. Le digo, agarra y me dice, pero el COVID solo dura seis días. Pero a mí, ¿qué me importa del COVID? Mi papá no tiene COVID. Mi papá, en realidad, él murió de un paro respiratorio. Cardíaco. Claro, y esta mañana cuando les entregan el certificado, ¿qué es lo que decía el certificado de defunción? Que él murió con supuesto COVID. Pero mi papá no tiene COVID. No tiene en ningún momento. Si no, yo hubiese estado con COVID. Mi mamá hubiese estado. Mi mamá ya es una señora grande. Ella ya hubiese estado con COVID. Ya mi abuela, todos que ellos están en todo momento con nosotros. Pero no es así. Como acá al intendente le pagan por cada cuerpo que muere. No le van a pagar por el cuerpo de mi papá. No le van a pagar porque es un mentiroso, un fraude lo que hace. No es así. Nosotros lo apoyamos. Cuando él quería que lo apoyemos, lo apoyamos. Pero ahora lo hablamos, nos da la espalda. Y no es así. Yo quiero aclarar esto, que mi papá no murió de COVID. Mi papá murió de un cardio respiratorio nada más. Nosotros pagamos toda una vida. Pagamos vieve. Pagamos seguro para que mi papá, año como trabajó, lo podamos velar como la gente. No traerlo en una bolsa como delincuente y meterlo corriendo a mi casa. No es un delincuente mi papá. Mi papá es un hombre de frente, trapirola, frente, para darnos todo el día el pan. Para que yo ahora lo traiga así. Corriendo todo el hospital. Yo tengo el video cuando salíamos del hospital. Y no es así. Ahí lo están cambiando a tu papá. Ya lo han sacado de la bolsa. ¿Qué van a hacer? ¿Lo quieren velar acá? Sí, lo vamos a velar. Ahora que sea, lo voy a velar hasta mañana a mi papá. Nosotros lo que queremos es el papel de difunción. Para que nos den un cajón en pie. Ellos lo han hecho quedar ahí. El papel de difunción no tenemos. El papel de difunción no tenemos. El papel de difunción no tenemos. Gracias.